Chetty vivirá en una casa de cristal junto a finalistas de Buscándole un novio a mamá. Una gran estructura se instala actualmente en el Salón de Eventos de la Plaza San Bill para recibir a los finalistas de reality show Buscándole un novio a mamá, quienes van a compartir experiencias por varios días con Chetty García dentro de la casa de cristal. La estructura realizada netamente en cristal de 3.8 milímetros de espesor cuenta con 160 metros cuadrados de construcción que constan de una sala de estar amplia, cocina, comedor, una habitación espaciosa, dos baños, terraza y cuarto de producción, explicó la coordinadora de arte de Procapital, Eli Márquez. 16 cámaras simultáneas, furtivas, ocultas, estarán distribuidas por toda la casa cuidando la estética de la protagonista y sus finalistas. Además, las cámaras robóticas utilizadas son especiales para TV, permitiendo realizar acercamientos y capturas de pantalla en alta resolución. No se perderá nada, así lo explicó el director Fabio Velázquez con respecto a las tomas externas, haciendo énfasis que las intervenciones de camarógrafos y equipo técnico en la casa de cristal se realizarán cuando sean necesarias, de manera de no dejar escapar detalles. Aproximadamente 4 millones de pesos ha representado la inversión de la casa de cristal, comentó Tristan Desechenes, director ejecutivo de Procapital Fins Studios, explicando también que las medidas de seguridad e higiene se mantendrán durante el tiempo estimados en las grabaciones de la casa de cristal, utilizando los protocolos anti-COVID-19, con cabina de desinfección previa a la entrada y productos de laboratorios LAM, manitas limpias, además de las normativas que la Plaza Zambil ha implementado ante la pandemia. Cualquier cosa que pueda pasar, afirma Hugo Devana, director general, explicando que en cuanto a los detalles de producción, se implementarán juegos y dinámicas dentro de la casa de cristal, que a su vez generarán situaciones en el día a día como debe ser un reality show. Gracias por ver el video.